Solo me queda decir, gracias. El día de ayer llegamos ya a nuestra meta de 10 mil suscriptores. Y pues la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes que han estado ahí para apoyar al canal. Yo sé que no es una cifra enorme, sé que es una cifra de hecho algo pequeña, pero la verdad que es una cifra que a mí en lo personal me pone muy contento. Y la verdad es que me gustaría mucho compartir esa felicidad con alguno de ustedes. Por eso gracias a la colaboración con China by Deals, Choyo 100%, Xiaomi Adictos y algunos otros canales de tecnología. Estamos realizando un sorteo internacional para que tú te puedas ganar un Redmi Note 9T totalmente gratis. ¿Cómo puedes participar? Ya hemos hecho sorteos con esta misma plataforma. Es a través de la plataforma de sweepwidget.com. En la cual tendrás que hacer varios pasos que ahí te indica todo lo que tienes que hacer. Así que no hay pierde. La verdad es que son pasos muy sencillos, pero a la vez muy valiosos que te van a ir dando ciertas puntuaciones. Por lo cual, entre más puntuaciones tú hagas, pues más posibilidades tienes de ganar. Recuerda que hasta arriba también te viene un link con el cual tú puedes compartir el sorteo. Y por cada persona que tú refieras hacia el sorteo y que esté participando en el sorteo. Asimismo, tú vas a recibir 50 puntos más para tener la posibilidad de ganar este Redmi Note 9T totalmente gratis. Así que el sorteo termina el próximo 10 de febrero. Tienes suficiente tiempo para participar e invitar a todos a que se unan. El ganador es seleccionado de una forma totalmente aleatoria por la misma plataforma. Así que todo es totalmente legal. Así que pues mucha suerte para todos. Y nuevamente, gracias por esta cifra de 10,000 suscriptores.